El pasado 26 de octubre tuvimos nuestra fiesta de disfraces en Campo Verde Preescolar Manzanillo, teniendo como temática fantasmas y calabazas. El día estuvo lleno de actividades y alegres, así como un fantástico cuento que nos llenó de sonrisas. Desfilamos, bailamos, reímos pero sobre todo nos divertimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!